¡Qué linda fue tu familia de aquella vida mejor! ¡Qué se te fue de las manos entre desgracia y alcohol! Al final de cada fiesta el brote en la oscuridad Requecho brinda por alguien con sobras de los demás Y venga uva y lotea apretándose el corazón La vida da mucha vuelta y en cada vuelta un amor ¡Gracias! 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 Música